Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple que voy a hacer. De esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal se quede creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado su política hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana está activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten por el video y los veo pronto, aprieten la campana. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalan, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Unknown King, chicos, voy a tratar de estar en este episodio, no sé cuánto rato alcance a hacer de episodio, pero voy a... Mi intención en este episodio más que todo es tratar de ganarle al rey que tenemos acá, esa es mi intención. Como video, wow, y necesito hacerlo en realidad hasta que lo gane, porque no tengo como otra cosa que hacer en realidad en este momento, estoy un poco atascado con respecto a Maba. De hecho, en el episodio anterior perdí mil monedas, que bueno, son recuperables, no digo que no, Pero también tengo que sacar almas, y sin almas la verdad que comprenderán que es un poco difícil de hacer algo, ¿no? Entonces necesito sacar almas. Y estos bichitos son bastante molestosos, en serio. Creo que es una de las criaturas que más me molesta de todas. Fíjense que ya me ha pegado dos veces, tres veces, o sea, realmente si me mata voy a perder los 40 de oro que tengo, que no tengo más. Y me mato. Entonces, me mato porque realmente no soy tan bueno. Pon esas criaturas. Se preguntarán, pero Chaggy, si no puedes con él, ¿cómo vas a poder con el otro? La verdad es cosa de suerte, chicos, y un poco analizar a la criatura que te va a tocar. Pero esas criaturas son realmente jodidamente pendejas. Por el hecho de que te tiran ese cristal. Ahora, el cristal no es tan difícil evitarlo. Pero concentrarte en pegarle y a la vez... Es concentrarte en pegarle y no caer arriba de esa mierda. Es como un poquito pendejo, ¿no? Aparte, sin contar de que él tira estas esporas. O especie de cristales. Entonces, realmente es pesado. Nada es imposible, pero... Hay que también ver los dos factores, ¿no? Ya tengo mi alma y... Esto es algo positivo, pero... También tengo que tener todas las vías y... Por el momento no las tengo. Y enfrentarme a este tipo acá... Por lo menos no me conviene. Me conviene más enfrentarme a él. ¿Por qué? Porque... Se da vuelta y no me puede hacer... O sea, se da por delante y yo le puedo pegar. Y es más fácil, definitivamente. O sea, se da por delante y yo le voy a juntar mi vida en base a eso. ¿Ok? Voy a tener que entrar y salir un par de veces. Y aquí es donde yo voy a juntar mis almas. Y algo de oro porque la verdad que no tengo mucho. O Geos... O Geos... O Geos... ¿Geos creo que son? Geos, sí. Geos. Puede ser Geos. Entonces, acá está el reto, ¿ok? Él es el reto. Él es el que queremos ganar. Entonces... Su... Su método de ataque es ese. Es ese. O sea, ya lo vieron. ¿Ok? Me volvió a pegar dos veces. Ahora, la única forma de curarte aquí es alejarte de él. Y rezar para que tengas tiempo para que no te peguen, ¿ok? ¿Qué? Es posible, ¿eh? No digo que no. Pero... También es jodido. Y aparte, mientras más le pegas... Más de estas mierdas trae... Entonces... Se vuelve un poco más sedioso, por decirlo de alguna forma. Ahí, por ejemplo, no me pegó. Tuve suerte. O sea, entre más le pego... Me pongo hasta nervioso porque... Porque después ya no va a tener dos. Va a tener cuatro, cinco, seis, siete... O no sé. Entonces ahí no me pudo pegar. Fue genial. Pero... Tengo que tener cuidado. ¿Ven? Ya no tiene uno. Ahora tiene cuatro. Tengo que matarlo, güey. Tengo que matarlo, güey. Tengo que matarlo como pueda. Me di cuenta de que si me pongo al lado de él... Es más difícil que me mate. Ok, lo matamos. Eso es genial. Pensé que me iba a costar más. Pero lo matamos. Ok. Es increíble. Entonces se va y me dice que... Él no es un tonto. Que me va a estar vigilando en pocas palabras. Ya tengo 320 de esas cosas que no sé. Lo que es. La verdad. O para qué sirven, no lo sé. Tampoco sepa qué sirve este poder. Porque no lo sé. Supuestamente puedes descubrir... Nuevas áreas o nuevas cosas. Con eso. Pero... Hasta el momento no he descubierto nada. O sea... Y acá te dice como una especie de... Y todo por decirlo así. Y no sé. Y aquí es mi interrogante. Mi interrogante es... Ahora qué mierda hago. Y aquí fíjense que es como una especie de tumba. No puedo romperla. Yo pensé que tal vez me iba a dar algo si es jefe. O sea... No sé. Alguna mierda. No me dio nada. Absolutamente nada. Solamente me dio esas como bolitas. Que no sé para qué son. Pues acá hay una estación. Pero... No sé si la tengo abierta, la verdad. Pareciera que sí. Ya le gané ahí el... Y no sé qué hacer. O sea... Ese es mi gran... Mi gran dilema. Hoy en día... No sé... No sé... Entonces acá está este tipo. Pero no... Tampoco es que me diga nada importante. Solo quiero ver... No tengo plata. Así que está lo mismo. Ah, miren. Ok. Ese es el mapa de fungal. Que eso es... Genial. Porque no lo tenía. Entonces... Voy a... Si quiero un poco esto... Entonces fíjense que... Si lo vemos de esa forma... No... Ya prácticamente complete todo lo que no había visto. Hay probablemente alguna o que otra cosa que no haya visto. Y probablemente alguno que otro mapa que tampoco haya visto. Porque no tengo todos los mapas. Tengo... Muy pocos. O sea... Uno o dos. Y creo que este... Es la estación del bichito que me da plata. Estoy seguro que esta es la estación. Entonces la idea es irse a sacar algo de plata. Porque claramente lo perdí todo. Y esta es la estación. Esta es la estación. Y ahí hay una máscara. Fíjense que no... No puedo sacarla. Esas máscaras me dan vida. Si no... Me equivoco. Cuando junto todos los pedazos... Y bueno... Vamos a juntar... Ok. Me pegó. Vamos a juntar... Oro. Es nuestra idea, ¿no? No le voy a hacer mucho caso a eso. Entonces aquí... La verdad que no hay que hacer mucho caso a toda esa mierda. Y más que todo hay que subir. Ahí hay otra máscara. Fíjense que no. Tampoco la he podido sacar. Y aquí... Está el gusano acá arriba. Entonces acá subimos y bajamos. Subimos y bajamos. Y hacemos... El método que ya lo hemos hecho. Entonces ese es el método para sacar plata. Me dan 45. Cuando tengo la otra gema me dan 57 creo. Y por ahí. Pero bueno... Es bastante rápido así que... Claramente puedo sacar bastante oro acá. Ustedes mismos lo están viendo así que... Se ha vuelto cabezón. Generalmente no pega tanto en el suelo. La verdad que... No sé por qué... A veces se pone como que a pegar demasiado. Generalmente escupe. Qué estúpido. Es lo que hace generalmente. Escupe. Así que voy a... No sé qué le pasó la verdad. Ahora está escupiendo. O sea está acá... Pegándole cabezazos a la tierra. Necesito juntar... Lo que yo quiera la verdad. O sea... A ver... Es caro. O sea... La idea sería juntar lo mayor posible. No... No menos que eso. No voy a estar todo el día aquí. Porque no voy a estar todo el día. Y probablemente junte... Voy a juntar 500 y me voy a ir a comprar el mapa. Ok. Me faltan unas dos o tres pasadas. Todo lo que me falta. Entonces lo lleno con poderes brígidos. Y se reviente. Así que vamos a hacer lo mismo. Voy a... Oh. Me pegó. Voy a llenarme de vida nuevamente. Y... Ya tenemos 400. Es muy fácil. La verdad. Este método es el... Creo que es el método más rápido de conseguir plata. Que yo he encontrado hasta el momento. No tiene mucha ciencia. Es súper fácil. Sin contar de que ganas bastantes almas. Y... Ven... En un ratito ya tengo los 500. O sea... ¿Cuánto nos habremos demorado? 5 minutos. Algo así. Y ya nos vamos de aquí. Obviamente. Me... Oh. Me caía de ácido. Nos vamos de aquí. Lo más rápido posible. Vamos a... Tratar de no caernos. Tras claramente. Hay que tratar de no caernos. Y me muestra que la estación está por allá. Así que... Ya sabemos que la estación está allá. Vamos a tirarnos por acá. Y aquí... Bueno, no voy a... Me voy a sentar para llenar mis corazones. Y... Y me voy a ir acá. Voy a ir a comprar el mapa. Eso es lo que voy a hacer. Voy a ir a comprar el mapa. Voy a saltarme esa presentación. No. Todavía no quiero volver. Entonces el mapa... Que me va a dar es un mapa que yo creo que... Gran parte ya lo revisé. Pero... Teniendo ese mapa igual nos va a ayudar bastante. Ya me actualizo. Y voy a poder ir a ver... Quiero revisar aquí... Si es que el tipo tuviera algo. No tiene nada, ¿ok? Y vamos a revisar el journey... Porque... No me acuerdo qué mapa fue el que compré. Acá tengo bastantes gemas. Y... Funguidwaste creo que fue. Este fue. Este. Si, fue el fungus. Si no me equivoco. Entonces creo que tengo en la entrada... Rappi al fungus. Si no me equivoco. Forgotten. Resting ground. La verdad... Yo no sé si tengo el fungus. Green path. Voy a ir al green path. Creo que de ahí puedo bajar rápidamente el fungus. Tampoco es que tengamos demasiado tiempo. Ojalá que descansemos a llegar allá. Hot Canyon. Fungus waste. Bueno, está... Estamos bastante lejos. No nos conviene. Nos conviene ir al... Al... Al otro lado. Nos conviene ir más... Yo creo que aquí. Al Forgotten Crossed. Probablemente es como... Más rápido. Acá está mejor. Voy a sentarme por si acaso. La verdad. Entonces... Aquí... Es bien... No está tan lejos. Fíjense que no está tan lejos. Me voy a tener que pasar por estas partes de aquí. Oh, me pegó. Creo que estos mosquitos ya no son un reto la verdad. Pero quiero ver qué nos agrega en el fungus. Porque la verdad que... Cuando te dan el mapa es cuando realmente puedes ver qué es lo que tienes. Sin el mapa es como un poco... A ciegas y... No tienes idea de qué es lo que vas a sacar o no. Entonces... Ya estoy muy cerca. Esa es ahí arriba. Ahora sí. Voy a poder entrar. Y este es el fungus. Fíjense... Que ahora sí tengo el mapa. ¿Ven? Y... Si se dan cuenta... Hay partes que no he visto. Por ejemplo... Que lo encuentro súper bacán. Porque ahora sí puedo saber qué es lo que me falta, ¿no? Y no quedarme como pensando... ¿Dónde tengo que ir? O ¿Qué tengo que hacer? La verdad que... Bueno, uno nunca sabe qué tienes que hacer. Este juego se trata solamente de investigar. Si no investigas, no vas a... Al final no vas a encontrar dónde quieres ir. Yo me voy a sentar acá. Es para marcar... Ah, mira. Me está vendiendo gemas. Entonces me dice... Entonces me dice... Que si le tengo miedo al agua... Ah, eso me va a ayudar. O sea, eso puede ser útil también. Tal vez no me queme el agua. No tengo idea. Estoy un poco divagando de lo que puede ser. Ah, no tengo la mayor idea de... Realmente... Ah... Puede ser, ah. Puede ser, puede ser. Ah, me quemé dos veces. Ah, tres veces. Eh... Voy a comprarlo. Ya tengo... Creo que tengo lo justo para comprarlo. Vamos a comprarlo. Ahora, ¿cuánto me pide? Vamos a ver. Me pide dos. Y este, ¿cuánto me pide? Uno. ¿Qué hace este? No sé, me deja... Claro, pero me pide dos. O sea, tendría que sacarme este. Tendría que sacarme este. Y este, ponte. Y probar con este. Ah, pero tengo un espacio. Tengo un espacio todavía. Y el que yo me puse... Probemos, no... No pierdo nada y ver si es que esto me hace daño ahora, la verdad. Es lo mismo. No... No cambian nada, o sea... No cambian nada, o sea... A menos... Que pruebe con esto. Pensé que tal vez... Sirviría... Para poder nadar, no sé. Bueno, así se aprende, no... No todo lo... No sé, no sé, la verdad. No todo lo... Charms, como se dicen así, sirven de algo, la verdad, no... O sea, bueno, sirve de algo, sí. Pero no sé de qué. Este de aquí me dice... Lo voy a sacar, porque... Me dice... This charm is fragile and will break if... It's... Bebber... Increase the health of the... Bebber, allowing it to take more damage. Ah, pero esta guay te permite... Recibir más daño, nada más. Ya, no, pero eso... Hace otra cosa, no hace lo que él decía. Ok. Así queda lo mismo. Bueno, vamos a seguir revisando. Ya, yo sé que para allá no puedo ir, porque no me deja, o sea, no... No sé cómo llegar. Y... Tendría que ir hacia abajo, la verdad. Y aquí hay puro ácido, así que... Tengo que tener mucho cuidado donde avanzo. Entonces yo creo que por acá es la única forma. Aún no descubro muy bien... Qué lugares son los lugares que puedo usar eso. No... Aún no descubro. Y voy a pasar... Derecho, nada más. Porque no quiero... No quiero morir. La verdad que estos son teleirigidos. Y yo... Estos son teleirigidos. Voy a meterme para acá. Y... Hacia abajo. Fíjense, ese suelo... No me acuerdo de haberla visto, la verdad. Aquí tengo que irme hacia abajo. Aquí acuérdense que descubrí que... Lo que había que hacer era... Pegarle a esta mierda y... Con eso iba a ser posible saltar. Si no... O si no iba a ser imposible. Y acá tengo que tener cuidado porque a veces me voy al lote con esto. Uno no sabe realmente con qué es lo que se va a encontrar. Uh, ven. Les dije. Y ya me pegó... Dos veces. Tres veces. No lo vi explotar. Y aquí está la bajada. Pero... Aún así, yo creo que... Yo ya no... O sea, a ver. Yo ya no sé dónde ir, ¿eh? Te lo digo, sinceramente. Yo ya no sé dónde ir. Ahora, el mapa claramente ayuda. Pero no te da la solución. O sea, te dice... Ok, tú no has ido acá. Oh, wow. Tú no has ido acá y tienes que ir... Ahí, por decirlo, ¿no? Pero esa no es la solución. O tal vez no la es. Para allá no es. Es para acá. Y la solución... Supuestamente... Supuestamente es allá arriba. Fíjense, ¿no? Allá arriba. O acá. Pero... No sé. No sé si he venido acá, la verdad. Ah, no he venido. No, no he venido nunca. No, porque nunca me había enfrentado a... A esos... A esos... A esos... A esos... Como bichos... A más. Pero bueno, encontramos un sitio nuevo. Que no habíamos encontrado. Esos son bastante fuertes. La verdad. Aquí estamos con cosas. No sé si estos, pero... Son una especie de... Como de... Abejorros. Que atacan. Obviamente. Pero... Aquí no hay mapa. Fíjense. Y según yo... Es parte... De los fungus. Según yo. Es raro. En serio. Raro. Muy raro. Porque... No lo vi nunca este pasaizo. Por eso es que son tan buenos... Recibir los mapas, ¿no? Porque... Con ellos vas a poder como... Darte cuenta qué es lo que no viste. O qué es lo que tal vez te pasa. Te pasaste... Te pasaste de largo. Esto... Uf. Estos tipos son fuertísimos. Bueno. No le alcanzo ni siquiera a pegar. No le alcanzo ni a pegar. O sea, es... Fuertísimo. Sí, es fuertísimo. Y aquí me... Acá me dice que hay... Me dice que hay algo. Pero ya estamos con el tiempo. Así que... Una silla, me dice. Si puedo llegar a la silla... Genial. Porque acá se guarda el mapa y... Aparezco acá, ¿ven? Así que nada, chicos. Ya saben. Suscríbanse. Dejen like. Comenten más el video. Compartan el canal. Abreten la campana arriba. Y los veo en un próximo episodio. November.